Si te proponen un destino al que no quieres llegar, piénsalo. Si te comparten una música que no te gusta, piénsalo. Si te ofrecen una comida que te cae mal, piénsalo. Si te prometen de todo, piénsalo aún más. La democracia se fortalece cuando te informas, decides y votas. Porque votando, demuestras que quieres a Guerrero. Este 7 de junio, elige a gobernador, diputados federales, diputados locales y ayuntamientos. Por Guerrero, haz tu mejor elección. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.